De momento supone un humilde 0,04% del total de las exportaciones en nuestra comunidad, pero el sector aeronáutico gallego mira hacia el futuro con optimismo. 2015 ha sido un año de fuerte inversión tanto pública como privada en Galicia, en un sector que ya emplea en todo el estado a más de 40.000 personas, que supone 4 puntos y medio del PIB industrial español y que duplica sobradamente la media de productividad española. Tras una inyección de unos 130 millones de euros este año, Galicia tiene hoy como clientes a los cuatro mayores fabricantes de aviones del mundo, Airbus, Embraer, Boeing y Bombardier. El mapa aeronáutico gallego tiene varios nombres propios. El primero de ellos es la Orensana Coasa, filial del grupo Airnova. En el horizonte de esta compañía seguir creciendo gracias a los contratos con Airbus o la compañía India Indigo. Para ello inyectará 45 millones de euros en instalaciones y contará con la ayuda de sus dos filiales, la también Orensana Leitswork y la tudense Utingal. Otro punto clave se encuentra en el sur. Con 100% de capital gallego, la compañía Delta Vigo ha apostado fuerte. 30 millones de euros de inversión para una nueva planta con el fin de elevar su facturación de los 22 millones actuales hasta los 60 en 2020. Completa el mapa empresarial privado la Unión de Empresas Gallegas de Aeronáutica, agrupando a siete firmas del metal y que con solo tres años de vida ya preparan una inversión de 4 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!